Con mi burrito cabanero, mi camiño de Belén Con mi burrito cabanero, mi camiño de Belén Si bebé, si bebé, con mi camiño de Belén Si bebé, si bebé, con mi camiño de Belén Mi bebé, mi bebé, con mi camiño de Belén Si bebé, si bebé, con mi camiño de Belén Si bebé, si bebé, con mi camiño de Belén Con mi camiño de Belén, con mi camiño de Belén Si bebé, si bebé, con mi camiño de Belén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!